¿Qué es la Ciudadanía de Bucaramanga? Para posteriormente hacer una votación, esta primera etapa desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo y la segunda etapa cuando escojamos los primeros 5, hacemos una segunda etapa que va a iniciar el 7 de junio y va a terminar el 25 de junio, pero en esta primera etapa lo que queremos llamar la ciudadanía, esto se llama participación ciudadana y la participación ciudadana es importante a la medida en que nosotros mismos escojamos cuáles son las obras que la administración quiera hacer y en qué queremos nosotros invertir los mismos dineros de nuestros impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias!